El documental mexicano, Los ojos del mar, del director José Álvarez, recibió una excelente crítica durante su estreno en la vigésimo sexta edición del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz. La cinta retrata el duelo de los familiares y allegados a un grupo de pescadores muertos en 2011 en un naufragio en el Golfo de México, cuyos cuerpos nunca fueron rescatados. Estamos muy contentos porque la película está aquí en Biarritz, además la belleza de ciudad y además aquí tan cerca del mar, seguramente la comunidad pescador y la comunidad marítima de Biarritz le darán una lectura interesante. Seleccionado para competir en la categoría Mejor Documental, Los ojos del mar, tuvo como productor ejecutivo al director mexicano Alejandro González Iñárritu. Tenemos una amistad de hace muchos años y creo que más allá del tema de los fondos, ¿no? Yo lo que más bien diría es que creo que el nombre de él le da una cierta seriedad a la película y una cierta garantía de que la película se va a llevar a cabo y va a tener un principio y un final y que va a tratar de guardarse la mayor calidad posible. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.